Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos de regreso en American Truck Simulator y el día de hoy vamos a continuar recorriendo las carreteras de México. Recuerden, estamos en el estado de Zacatecas, en esta expansión desarrollada por Eblem Torres y Raúl Martínez. Esta, amigos, ya casi está lista, amigos, ya casi, 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 en unas cuantas semanitas más. Yo creo que tal vez la siguiente semana, si no, sería hasta la próxima, pero máximo yo creo que serían dos semanas más para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y más adelante les estaremos, pues, explicando la dinámica de cómo obtener este mapa, ¿ok? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hacer una ruta un poco misteriosa, amigos, porque vamos a pasar aquí por unas carreteras ocultas que, pues, ahorita aquí el GPS no me las indica porque, pues, obviamente están ocultas. Entonces, más o menos les voy a explicar cómo está el asunto. Estamos aquí en Jerez y vamos a ir para la población de Chalchihuites, que está un poquito más acá arriba. La primera parte va a ser aquí de Jerez saliendo. Vamos a tomar aquí una desviación y más o menos aquí por donde va el cursor vamos a ir. Aquí hay muchas curvas y vamos a llegar como aquí a esta carretera y de aquí vamos a tomar hacia Valparaíso para posteriormente entrar, más bien salir aquí hacia Chalchihuites. También es una carretera oculta. Por acá hay muchos misterios, amigos. Es una carretera muy, muy misteriosa y ahorita van a ver por qué, ¿ok? Entonces vamos a llegar aquí a la población de Chalchihuites. Y ahora sí, amigos, vámonos porque ya estoy hablando demasiado. Y vamos a ver qué camión vamos a llevar el día de hoy. Ahí está. Es este poderoso Cascadia, Freiliner Cascadia. Y, pues, ahí lo podemos observar. Le puse aquí unos faros hasta arriba de esos grandotes para que nos aluce bien o alumbre bien, mejor dicho, el camino. Y, pues, de carga llevamos estos contenedores. Son dos contenedores, aunque, pues, el tamaño es como si fuese uno, uno pequeño. Y traje estos dos contenedores porque la carretera es muy angosta, es muy estrecha. Entonces, por ahí Eblen me comentó que mejor llevar una carga, pues, pequeña para poder hacer las maniobras. Y ahora sí, amigos, vamos a entrar al camión. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos a ver el camarote, vean. Acá está la cama. Por acá están unas bocinas, miren, para la música. Y por acá está una televisión. Es de las viejitas, eh. Wow, me acuerdo que yo conectaba aquí mi PlayStation en esas entradas. Y, bueno, a ver, vamos a ver más por acá qué hay. Ok, por acá está el asiento, las bocinas. Ok, muy bien, muy bien, bocinas. Y por acá, pues, el tablero, los tacómetros, interruptores. Ok, muy bien. La Eiton Fuller no puede faltar. Miren, la Coca Zero para ir bien despiertos. Pero eso sí, cero, porque estamos a dieta, ok. Y, pues, es eso, amigos. Vámonos, vamos a encenderlo. Vamos a ver qué tal suena. Ok, suena bastante, bastante bien. Y, pues, bueno, vamos a meter ya primera. Vamos a quitar aquí el freno. Y nos vamos. Vamos a tener cuidado aquí porque... Ok, que no venga nadie de este lado. Muy bien. Y nos tenemos que meter por acá, por este tipo retorno. Entonces, aquí que me dé chance este compa de la camioneta. Uy, no me quiere dar chance, eh. Casi me le aviento a la mexicana, pero no. Alcanzá a frenar. Y ahora sí, vámonos. Ya no viene nadie. Nos pasamos al carril derecho. Ok. Y vamos a ver por fuera, ¿no? Vamos a apreciar aquí el pueblo de Jerez. Y por acá vamos a pasar un pequeño puente. Un pequeño río, vean. Ahí está. Está medio seco ese río, eh. Y aquí me parece que se hace de un solo carril. Entonces, voy prendiendo aquí la direccional. Y por acá se están frenando. Me parece que aquí es un cruce. Ok, sí es un cruce aquí, amigos. Y creo que por acá hay un tianguis. Creo que sí, amigos. Uy, me frené demasiado, eh. Tiene unos frenos bien, bien potentes esta cosa. Por ahí va el compa de FedEx. Vamos a seguir al de FedEx, ¿no? Pero vamos a ver qué hay por acá, vean. Vean, ahí está el tianguis. Es lo que les decía. No sé si es una feria o un tianguis. Porque ahí tiene muchos adornos. Ya saben que cuando se arman las ferias de pueblo. Pues las calles las empiezan a adornar así. Con esos, pues, triangulillos. Como banderillas de colores. Y vámonos para el lado derecho, ¿ok? Ahí decía Fresnillo. Vamos como si fuéramos hacia Fresnillo. Pero ahorita vamos a tomar una salida. Es una salida, pues, que es hacia la sierra. No recuerdo el nombre de la sierra. Pero ahorita, más adelante vamos a ver el letrero. Y acá el compa de FedEx se anda parando. Es que aquí hay unos topes bien locos, ¿eh? Entonces aquí sí hay que irnos despacio. Ok, aquí vamos pasando por el Oxxo. Y por acá está la estatua aquí en la entrada de Jerez. Muy bien. Y miren, por acá hay otro tianguis. Creo que sí hay feria aquí en Jerez, ¿eh? Porque hay muchos, muchos puestos. Y ahora sí vamos a darle a la carretera. Vean allá en el panorama cómo se ven esas montañas. Por allá vamos a pasar, ¿eh? Por allá está la sierra. Eso que se ve ahí arriba. Que parecen como, no sé, como si fueran momias, ¿no? Esculturas de momias, parecen. A ver, vamos a ver. Por aquí estaba el letrero, me parece. A ver, ¿dónde está? No, no lo alcancé a ver. Bueno, les debo ahí el nombre de esta sierra. Pero yo me acuerdo que cuando vinimos a Jerez en el video pasado decía algo de la sierra. Entonces, por ahí los amigos que son de por acá, pues por ahí díganme qué sierra es esta. Y vamos a darle ahora sí a la carretera. Son las cinco y media aquí de la tarde en el juego. Entonces, yo creo que sí nos va a tocar un tramo de noche. Pero también los tramos de noche son interesantes, ¿no? Sobre todo en esas carreteras ocultas. Porque por ahí se esconden varios, varios misterios, ¿ok? Aquí es pura subida, entonces yo creo que en esta velocidad vamos bien. Aquí aguas porque esta está cerrada. Y si se dan cuenta, amigos, en el GPS, pues no me marca ninguna ruta. Entonces, yo tengo que ir más o menos viendo si la curva se ve cerrada o no. Y más o menos, pues ahí midiéndole el agua a los camotes, como se dice por acá en México. No sé si en otros países se utiliza esta expresión. Pero acá en México sí se utiliza bastante. Y vamos a darle... Por acá casi no hay tráfico, ¿eh? No sé si haya tráfico. No, sí, sí hay. Vean, aquí viene un compa. Entonces, ir a policía, ¿eh? Vamos a tener cuidado aquí. Ok, muy bien. Y vamos a sacar un poquito la cámara. Ok. Muy bien. Vean, aquí están las piedras que les decía que parecían como momias. Están de este lado. No sé si se alcancen a ver ahí arriba. Son esas. Y me meto porque si no me mato, ¿eh? Aquí en esta curva. Vamos a ir con cuidado aquí trazándola muy bien. Miren, por acá hay una cabañita. Wow, esto qué onda. Estaría chido venir un fin de semana aquí a esta cabañita, ¿no? A pasarla. Y a ver, vamos a ver por acá. Creo que tenemos carros atrás. Entonces vamos a meterle un poco de velocidad a esto. Y por acá, como está el terreno, acá hay otra curva. Entonces disminuimos un poco la velocidad. Ahorita vamos a estrenar el freno de motor. Vamos a ver si suena chido o no. De una vez lo voy a ir activando. Porque ya estamos subiendo bastante. Y supongo que después vendrá una bajada. Ok. No sé si se escucha, amigos. Pero ahí ya lo activé. Ok. Uy, estas curvas y estas medias intensas, ¿eh? Ok. Creo que ya salimos de esta parte que es como si fuese la sierra. Entonces ahora nos va a tocar un tramo un poco más recto. De hecho, ahí se alcanza a ver como hacia el horizonte, ¿vean? Ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Por ahí me dio un lagacillo. Ahí está el freno, amigos. Ahí está el freno. Escuchen. Wow, la verdad es que este cascadilla luce bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos a alcanzar ese compa que nos rebasó, ¿no? ¿Qué onda con él? Nosotros somos los dueños aquí de la carretera. Uy, uy, ya vamos demasiado rápido. Dice disminuye a su velocidad. Ok. Vamos a, pues, a obedecer las indicaciones. Porque por acá estamos llegando al pueblo que se llama el cargadero. Entonces vamos a disminuir aquí la velocidad. Hay un tope. Entonces me voy a bajar hasta la quinta baja. Y este men ya se paró. Este compa ya se paró. Voy a bajar hasta la cuarta, yo creo. Ahí está. Y, ok, aguas aquí porque esta curva está algo cerradita. Vamos a esperar a que pase la camionetilla. Ok, muy bien. Y vámonos. Estos topes parece que sí están muy intensos, ¿eh? Porque todos se paran ahí. A simple vista parecen grandes, pero cuando ya los pasas no están tan grandes. Entonces, pues yo creo que me los pude haber volado, pero no, amigos. Hay que respetar aquí las indicaciones que nos digan. Y vamos a darle más velocidad a esto porque ya se está haciendo de noche, ¿eh? Ya se alcanza a ver cómo el sol se está metiendo ahí en la montaña. Y por acá, ¿qué dice? Ok, otro poblado a 400 metros. Vamos a disminuir un poco la velocidad. Y miren, parece que hay un circo por allá. ¿O qué es eso? A ver, vamos a ver. San José de Llanates, ok. Vamos aquí disminuyendo la velocidad. Por acá hay varias casas. Muy bien. Por ahí ese compa me rebasó. Vean esto que es. No sé si sea como una iglesia. Uy, 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 frénale. Ya ven, amigos. Por andar ahí viendo el camino, pues casi me llevo a ese compa. Pero me parece que es como una de esas casitas donde vivían los nativos americanos. Creo que sí, parecen de esas casitas que son como tipo casas de campaña. Y vamos a darle un poco más de velocidad a esto. Vean, este tope sí estaba un poco alto, ¿eh? Lo pasé ahí casi y me llevo la carga de atrás. Y vamos a darle, porque este tramo se me antoja como para meterle velocidad. Ahí está. Vamos ya a 70, 80, ok. Muy bien. Y aquí sí ya le vamos a frenar, porque ya viene el cruce hacia la carretera que les mencionaba. Esta carretera nos va a llevar hacia la población de Valparaíso. De hecho, yo supongo que aquí dice. Sí, miren. Aquí dice Valparaíso y Fresnillo, ok. Vamos a ver que no venga nadie. A ver. Ok. Uy, uy, uy. Este compa viene un poco rápido. Vamos a dejar que pase. Y por acá ya no viene nadie. Ok, vámonos, vámonos. Antes de que venga otro compa. Y vamos a darle. Ya son las 7 de la noche, ¿eh? Entonces vamos a apurarnos. Por acá nos esperan unas cuantas curvas, ¿eh? Antes de llegar aquí a Valparaíso, la carretera está bastante curvosa. Entonces, pues vamos a tratar de no accidentarnos. Ok, vamos a trazar muy bien estas curvas. Ahí está la primera bien pasada. Aquí se vienen dos continuas. Frenamos un poquitín. Ahí está. Aguas, aguas, amigos. Aguas. Ok, frenamos otra vez. Muy bien. Y creo que puse las rotativas. Ok, ahí está. Ya las apagué. Ay, ay, ay. Por acá se me está lagueando muchísimo. No sé por qué. Y vamos a meternos por acá. Muy bien. Aquí disculpen, amigos. Y se bajan un poco los FPS. Y es por los detalles, amigos, del mapa. Porque la verdad es que este mapa tiene bastantes, bastantes detalles. Entonces, de repente, como que a veces le cuesta. Además, como estoy grabando y todo eso. Pues sí, a mi compu, a mi cafetera le pesa un poquito. Entonces, voy a sacar aquí la cámara. Vean. Vean ahí el atardecer, amigos. Vean este paisaje. Wow, está muy bien este paisaje. Ya vamos llegando aquí a Valparaíso. Y dice disminuye la velocidad. Ok, vamos a irnos despacio ya por acá. Como que parece el fin del mundo, ¿no? Como que se ve muy rojo acá el atardecer. A ver, vámonos por acá. De este lado. Muy bien, muy bien. Ya estamos llegando aquí a Valparaíso. Que dice poblado próximo a 500 metros. Vamos frenando. Frenale, frenale. Este compa se frenó bastante. Incluso se paró. Yo también me voy a tener que parar. Ok, ahí está la Pemex, amigos. A ver, vamos a ver si hay Oxxo. No, no hay Oxxo, amigos. Aquí pueden pedir un deseo, amigos. Porque si viene una Pemex que no tiene Oxxo. Ustedes pueden pedir un deseo y se les cumple. Nada, no se crean. A ver, vamos a ver si puedo rebasar a este compa. Porque ahorita me tengo que doblar aquí hacia la derecha. Lo voy a rebasar. Tengo que doblar aquí a la derecha. Entonces me quiero pasar al siguiente carril. Pero mejor no. Porque de hecho ya se hace de un solo carril acá adelante. Entonces vamos a ver cómo vamos a irnos por acá. Ok, aquí prendo la direccional. Y nos vamos, nos metemos por aquí. Nos metemos, nos metemos. Ahí está. Pasamos muy bien, correctamente. Y voy a prender las luces porque esto ya se está haciendo de noche. Entonces, bueno, vámonos con las luces encendidas. Es porque no sabemos qué nos podemos encontrar más adelante. Y aquí, amigos, se hace la carretera ya de terracería, de pura tierra. Entonces aquí vamos a tener mucho, mucho cuidado. Porque a veces las llantas y el remolque como que se colean. Entonces aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, mucha precaución. Y vean por acá, vean. Es como puro desierto. Vean, por acá veníamos. Esa carretera que se ve allá, este... Que se ve allá a la derecha. Pues es de donde veníamos. Y bueno, me voy a meter porque si no me mato aquí. Ya está siendo más oscuro, eh. Vamos a darle velocidad a esto. Bueno, velocidad mientras se pueda, ok. Porque, pues la carretera de acá no la conozco. Entonces no sé qué tan intensas están las curvas. Pero vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Ok. Vamos a ver cómo se ven las altas. A ver, vamos a encenderlas. Ok, sí alumbran bastante, eh. Aquí aguas con esta curva porque está como en subida, eh. Ok. Uy, uy, uy. No alcanzo a ver, eh. Como que de repente pierdo la visión. Ya que vamos como en una subida, en una cuesta muy empinada. Y pues no se alcanza a ver como el panorama. Como aquí, vean. No se alcanza a ver nada. Ahí está. Ok. Curva. Y después me parece que son más curvas, ¿verdad? Sí, aquí son puras curvas, amigos. A ver, vamos a ver por aquí. Voy a prender las altas, eh. Porque si no, nos vamos a matar, amigos. Y hay bastante vegetación en el terreno, eh. Como que se ve que fueran piedras. Pero no es como vegetación. Es como ramas por ahí tiras. Vean. Bueno, ¿qué es eso, amigos? A ver. Guau. Vean, vean allá esa luz. A ver, amigos. Dejen un like quien vio esa luz. Guau. Se metió así a esas montañas, eh. No sé qué haya sobre esas montañas. Pero ya me dio miedo, amigos. Ya me dio un poco de miedo aquí. ¿Cómo está la onda? Uy, uy, uy. Es por acá, ¿verdad? Sí, es por acá. Parece que venimos aquí en un terreno off-road 4x4. Vean, por ahí se ve la luz. Ahí se ve la luz, amigos. Guau. ¿Qué onda con esa luz? ¿Qué onda con esa luz, amigos? Oh, están aquí las vacas, vean. ¿Qué onda con esto? Hay luces aquí en las vacas. Es como un... Eh... ¿Qué será, amigos? ¿Serán extraterrestres? Vean, ahí va la luz. A ver, vamos a... ¿La seguimos o qué onda, amigos? ¿Para dónde se fue? Creo que se fue para allá. No, yo creo que mejor no, amigos. Porque esto como que ya me está dando miedo. Pero sí vieron que la luz estaba ahí donde estaban las vacas. ¿Qué onda con eso? Voy por acá, amigos. Porque por la derecha me parece que está bloqueado. Aguas con esta vaca. Aguas, aguas, aguas. Y vean, por acá hay un compa. ¿Qué onda con este compa? ¿Está perdido o qué? Guau. Les dije, amigos, que esta carretera tiene bastantes, bastantes sorpresas. Es muy misteriosa, eh. Por acá pasan cosas muy, muy extrañas. A ver, vamos a ver. Miren, por ahí se ve la luna. Es luna llena, eh. A ver, amigos, que son Saiyajins. No vean aquí la luna porque si no se van a convertir en esos changotes que salirían en Dragon Ball. Y vámonos por acá. Ok, muy bien. Aquí la curva. Muy bien, muy bien. No alcanzo a ver mucho, eh, amigos. Hacia el frente. Ok, por aquí. Y hacia este lado. Ok. Están muy cerradas las curvas y está muy angosto el camino. Ok, por acá hay una barda. Vámonos por acá. Y después es hacia acá. Ok. Ahí vamos pasando, eh. Vamos pasando bien. Aquí es como un pueblo, pero como que está todo oscuro, vean. No hay poses de luz, no hay nada. Como que por aquí es un pueblo fantasma. La verdad que sí ya me está dando miedo, eh, amigos. Me está dando bastante miedo pasar por aquí. Me voy a abrir hasta acá. Uy, uy, uy. Es que, vean, aquí hay unas bardas que están muy pegadas hacia el camino. ¿Qué onda con esas luces, amigos? ¿Qué onda con eso, amigos? A ver, esperen, esperen. Voy a sacar la cámara. Nada más déjenme salir de estas curvas feas. Porque por acá vi unas luces muy extrañas. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver dónde están esas luces. Oh, vean. Por aquí es como una zona arqueológica. Vean qué onda con eso, amigos. ¿Qué onda con eso, amigos? Wow, a ver. Vean eso de ahí. Vean eso, vean eso. ¿Qué onda con eso, amigos? Wow, por acá. No sabía que por acá salían extraterrestres, alienígenas. Esto es como un ovni, ¿no? Son como estas naves que utilizan. Pero vean. A ver, vamos a... Vamos a ver cómo está aquí la onda, amigos. Porque esto ya me dio mucha curiosidad. A ver, vamos a sacarle aquí la cámara rápidamente. Vean, ahí va. Es como una nave, ¿no? Sí, es como una nave. A ver dónde está. Vean. Tiene como una cara. Wow. Vean, y es luna llena. Está aquí como que rodeando esta zona. Esa es una zona arqueológica. De hecho, vean. Vean, por acá hay unas... ¿Qué es esto? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ya me perdí, amigos. ¿Dónde están? Aquí están. No me las muevan aquí. Esas son como unas pirámides. No sé si se alcance a ver. Pero esto es como una zona arqueológica. Wow. Está increíble esto, amigos. No sé si en el día aparezcan estos alienígenas. Pero en la noche sí, ¿eh? Así que si se quieren dar un rol por acá, que sea de noche. Para que, pues, encuentren a estos alienígenas aquí. A ver si no me abducen, ¿eh? Entonces mejor me voy antes de que me chupen ahí con su nave espacial. Vámonos por aquí. Oye, oye, ¿cómo está el terreno por acá? Es que no alcanzo a ver, amigos, ¿eh? No alcanzo a ver nada. No sé si ustedes ahí en sus monitores o en sus pantallas alcancen a ver. Pero yo casi no veo nada, ¿eh? Está muy, muy reducido el camino. A ver, vámonos por acá. Ok. Y después hacia... Esta es una curva hacia la izquierda, ¿verdad? Sí. Pero está muy, muy cerrada. Ahí está. Y después otra curva. Quisiera hacer esto de día, amigos. Pero no sé, no sé. Tal vez lo haga de día, ¿eh? Porque sí, en serio que no veo nada. Entonces, si me accidento, por favor. Discúlpenme. Pero sí se ve muy, muy oscuro. Se ve muy negro, ¿eh? Ok. Por ahí le di un llegue a algo. No sé si sea una piedra o algo así. O alguna barda. Y por acá estamos pasando otro pueblo. Otro pueblo fantasma, amigos. Vean, por acá. A ver. Como que acá se volteó un trailer. Vean. Ahí está la caja. Wow. Vámonos, vámonos, amigos. Porque esto ya me dio miedo. Ya me asustó esto. Y me parece que aquí ya se hace un poco más ancha la carretera. No, eh. No. Todavía sigue un poco angosta. Entonces, vamos a seguir aquí con el viaje. Vean, por aquí hay un panteón. Wow. Vámonos, amigos. Vámonos. Porque esto no me huele nada bien. Vean, por acá hay otras cruces. A ver si no nos aparece por ahí algo, ¿eh? Hagan changuitos porque no nos aparezca nada extraño, sospechoso. A ver, vamos a ver. A ver si no nos aparece un fantasma, ¿eh? Ahorita viendo ahí el panteón como que ya empiezo a sospechar que nos va a aparecer algo. No sé. Tal vez le salió algo y yo no lo vi. Entonces, si ustedes por ahí vieron algo, comentenmelo. Uy, uy, uy. Me salí de la carretera, ¿verdad? Sí. Uy, uy, uy. No, ¿saben qué? Nos la vamos a rifar de noche, ¿eh? Como los guerreros. Porque, pues, ya venimos de noche y, pues, ni modo, ¿no? Pues, nos va a tocar irnos de noche. Vean. Ya le di un buen llegue, ¿eh? Es que esta curva sí está muy, muy cerrada. Vamos a echarnos un poquito para atrás. No, ahí salimos, ahí salimos. Me faltaron unas cuantas, unos cuantos centímetros para liberar esa barda. Pero, pues, ahí está. Nada más fue un rasponcito. Y no veo nada, en serio, ¿eh? No veo nada, nada, nada. Ok, vámonos, vámonos. Ya son las 10.50 aquí de la noche. De hecho, se alcanzan a ver muchas estrellas ahí en el cielo. Y vámonos por acá. Ok, ok. Uy, uy, uy. Esto está muy, muy cerrado, ¿eh? Son espacios muy reducidos. Y, pues, aquí sí se requiere mucha concentración. Ciérrate, ciérrate. Ahí está. Se requiere mucha concentración, amigos. Y, sobre todo, pues, que tengan volante. No, la verdad es que... No sé cómo ustedes, amigos, juegan con su teclado, ¿eh? Mis respetos para los que juegan con teclado. Porque para las curvas sí es muy complicado. O, sobre todo, hay trazarlas con el teclado. La sensibilidad, pues, es como que el límite, ¿no? La limitante que tiene el teclado, la sensibilidad. Porque a veces la curva está muy, muy cerrada. Y, pues, no da tan rápido el volante. Entonces, supongo que es eso. A ver, vamos a darle un poco más de velocidad. Ok. Es que era una pendiente aquí. Ok. Me quedo sin revoluciones. Muy bien. Vámonos, vámonos. Y por acá es otra curva. No sé cuánto... Cuántas curvas todavía nos falten, ¿eh? Para llegar a IH el Chihuites. A ver, vamos a ver. A ver si no me perdí, amigos, ¿eh? Espero no haberme perdido. Y que vaya a llegar al mismo lugar... En el que empecé, ¿eh? Espero que no. Si no, discúlpenme, amigos. Pero es que por aquí nunca había pasado, ¿yo? Yo me acuerdo que tenía que llegar hacia... Una entrada. Creo que es esta. No, esta no es. No, amigos. Creo que ya me perdí. Creo que ya me perdí. Porque yo me acuerdo que tenemos que pasar una entrada. Es como si fuese... Una como... Una como portería. Como un arco. Y no sé si sea por aquí. A ver. Eh... Dice... Milpillas. Ok. A ver, vamos a ver. Si ven una entrada como un tipo arco... Ahí nos tenemos que meter, ¿eh? No, creo que por aquí no es, amigos. Creo que por aquí no es. ¿Será por aquí? No, esto no es. Es una entrada hacia la casa. Ok. A ver. ¿Qué podemos hacer, amigos? Tenemos que continuar. Tenemos que encontrar la salida. Porque esto es como un tipo laberinto, ¿eh? Esto sí es un laberinto, amigos. Eh... ¿Saben qué? Creo que me voy a tener que dar la vuelta. Me voy a dar la vuelta porque siento que por aquí... Oh, wow. ¿Qué es eso? ¿Este compa? ¿Qué onda con él? ¿Qué onda con este compa? Ahí va en medio de la nada. Ok. ¿Por acá qué onda con esto? ¿Qué onda con estos compas? A ver. Vamos a echarle las altas. Es un compa que está bailando, ¿verdad? ¿Está bailando o estará, este... Alucinando? No sé. No sé qué onda con ese men. A ver. Vamos a ir más hacia adelante. Porque ya me perdí, amigos. Sinceramente. Ya me perdí. Y vean, ahí está otra vez la luz. ¿Qué onda con esto? Creo que estoy llegando al mismo punto en el que empecé. Vean, por aquí se... Se cayó un camión, parece. Y por acá hay una amiga que está pidiendo ayuda. O un amigo, no sé. No sé si es hombre o mujer. Y vean, ahí está la luz. Moviéndose como loca. Por acá hay un carro estrellado. Y por ahí hay una vaca. ¿Qué onda con esto? A ver, vamos. Vamos más adelante. No sé si sea por aquí. No, amigos. Creo que ya me perdí. Vean, el perdido. Justamente ahí estaba el letrero. Decía el perdido. Y saben qué. Creo que sí me perdí. Entonces, les voy a fallar, amigos. Vamos a echarnos para atrás. Y voy a hacer esto de día porque realmente no se ve nada, ¿eh? No se ve nada. Vamos a hacerlo a las nueve. A ver, vamos a echarnos para atrás. Vámonos para atrás, para atrás. Échenme aguas, amigos. Bájense ahí del camión. Échenme aguas. Y como me perdí, amigos. Me perdí. Y pues, nos vamos a quedar aquí, vean. Vean lo que dice acá. Vamos a ver si entra el remolque ahí. Y creo que sí. Y después lo torcemos todo. Ahí está. Vean, amigos. ¿Qué dice ahí? Yo creo que aquí vamos a dejar este viaje, amigos. Porque la verdad sí se va a hacer bastante largo si vamos hasta Chalchihuites. Ya a ustedes les va a tocar, pues, descubrir la salida de este laberinto. Porque sí es una carretera en la que se pueden perder. Y pues, nada, amigos. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver dónde nos encontramos en el mapa. Y vean, nos encontramos aquí en medio de la nada. De hecho, sí nos faltó un buen tramo. Pero, ¿saben qué pasó aquí? Que dimos como que toda la vuelta por acá, sí. Porque es como si fuese el laberinto, así. Y más o menos la entrada está aquí luego, luego. O sea, en cuanto a ustedes pasan la entrada que yo les decía. Ya es muy cerca aquí para llegar a Chalchihuites, ¿ok? Entonces, a ustedes les va a tocar descubrir este laberinto. Y, pues, nada, amigos. Si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su like. Comenten si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, no sé. Aquí abajo, escribanla. Y yo se les estaré respondiendo. También suscríbanse a este canal si les gustan este tipo de videos. Activen las notificaciones para que sean de los primeros en enterarse de las mejoras y de las nuevas expansiones que va a haber aquí en el mapa de México. Y, pues, nada, amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. 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 Cuídense.